Entonces ya estamos aquí de regre, regre De regreso, ahorita si vamos a empezar con la bicicleta Si, y pues allá está Enrique que nos va a enseñar luego con la mocho Con jefa, mi hermano Yo también, yo también les puedo enseñar a andar en una mocho No, a mi lado a mi me encanta ver personas en bicicleta Y yo digo algún día voy a aprender A mi la picha bonita es así como nosotras, me gusta ver Es que el sacate sí está chulo, hay que caer Si, está rico La verdad que aunque no aprendamos a andar en bicicleta Pero aunque sea una o dos caídas les vamos a mostrar Para que se diga bien Para que vean que caemos con estilo Porque también eso tiene bastante que ver No, mira, como mi papi fue el que le enseñó a la Cristina Como menos le hiciera Y yo le decía a papi, yo quiero aprender Pero yo no me quiero caer Le decía, eso no risa le daba Y yo le decía, es que yo me tengo que caer Y yo no quiero La loca Entendeme a aprenderla Vale pues ¿Dónde? Ya puedo, ya puedo Ya puedo ¡Pinchas! 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 ¿Qué tal si aprendes a irla en la moto? ¿Giramos? ¡Miramos! ¡Miramos! ¡No, pero es que también aquí está bien chulo! ¡Miren! ¡Miren! ¡No! ¡No! Vamos a correr. ¡Ay papá es que para acá venía! Ay de verdad yo también quería aprender. En serio les comparto mi felicidad, yo sí que voy a aprender a andar en bicicleta. Yo le decía a la Mercy porque hace poco fuimos a ver un partido con los bichos. Donde juega Davy o Oscar. Y andamos unos niños, miramos chiquitas las niñas. En una bicicleta de hombres que son grandísimas. Ajá. Y la venía parada. Ajá. Sí. Pedaleando y parada y así va. Y le decía a la Mercy no es justo. Le digo yo mira a los niños para más pueden niños, ¿no? Y sí me da pena cuando me decían. ¡No puedes andar en bicicleta! Ajá la pena. O cuando no le dicen. No puedes nadar. Y uno dice. No. Yo gracias a Dios nadar aprendí un poquito porque para el tiempo que yo este. Digamos para cuando estaba pequeña. Todavía existían las grandes cosas aquí en San Antonio. Entonces aprendí algo. Y esto que también siempre salíamos a. Así por ejemplo. Cuando íbamos a las pozas de abajo porque. Antes aquí nosotros nada que ver con los primeros que íbamos ahí a una poza. A una playa. Quiero decir. Antes nosotros íbamos la manada. Ahí íbamos todos los primos. Ahí para abajo caminando y caminando. Y caminábamos como una hora quizás para llegar a. A las pozas de San Antonio Bajo. Y este. Entonces ahí fue cuando aprendíamos a nadar. Pero ya ahora. Prácticamente para la playa es donde corremos. Y en la playa. Solamente una piscina que se puede nadar. Ya en la playa. No. O sea. No. No es muy. Sí. Es muy riesgoso. Hay que seguir practicando. Vamos a ver. Como si. Jocelyn. De verdad. Me siento muy feliz. Muy rápido. Pues claro que sí. Es que ahí tienes que hacer presión en las piernas. Es que lo que yo no tengo es equilibrio en esto. O sea. Obviamente esto es lo que te conduce. A mí esto es lo que me cuesta. Porque en la casa quizás es como. Como de aquí. A ver. Piñada. El patio va. Entonces me iba de esquina a esquina. Para que me saliera algo largo. Porque si me iba recto. Sabía que. O sea. Un poquito. Ok. Y me iba. Y me venía. Pero imagínate. Así como en el patio de Tuntún. Yo hubiera aprendido. Ajá. Porque ahí es el patio bastante grande. También tiene bastante que ver. El espacio. El espacio. Es que en su vida no puedo. Pero. Yo me acuerdo antes con las. Con las. Ahí dale presión. Con las bichas. Cuando. Cuando ya salían a aprender. Dale. Bueno. El equilibrio ya lo tenés. Sí. Es que es bastante altito. Ajá. No. Que no. Ya en el aire. Que la bicicleta es más. Más chiquita. Ajá. Y eso fíjate. Que uno tiene bastante. Que. Y yo. Cuando compré esta bicicleta. La compré así pequeña. Porque yo. No puedo. Y no me puedo arriesgar. A comprar una bicicleta grande. Porque sé que es más complicada. La gente hace el golpe. Es más grande. Sí. Es más pequeña la bicicleta. Y también. Siento que para aprender. Es un poquito más. Más facilito. Vale. Tengo que. A ver. Eso lo tengo que. Dale. Pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo que no. Lo que siento que me va a costar. Ah. A ver. Que me va a costar la vuelta. Escuché. Oye. Ya. En la subida. Ok. Y la subida. ¿Cuesta? No. No. Me va a pagar este terreno. No. Ok. Si? No creo que eso. No. Oye. No. Que. Pues ahí podemos ver a la muchacha bien emocionada. Que. Por algo andaba feliz. y me da mucha emoción saber de que al menos ella ya aprendió a andar en bicicleta ya avanzó bastante de lo que antes no podía pero falta también Iris, ojalá que que ella pueda también, y faltamos nosotros en la moto pero la moto ya es un poquito más complicado porque lleva palancas y cosas así, es más diferente que la bicicleta, y vamos a ver como Jocelyn nos demuestra como aprendió ella en esta hermosa mañana, andar en bici por ahí la vamos a ver tengo que esquivar los palitos pero no puedo gran herrita para las piernas si siento que voy a fracasar no, porque avanzaste ven yo creo que tengo que estar yendo para allá y para acá bueno voy de vuelta la Iris creo que en el otro video o en ese mismo si, ¿está preparada? solo pensé acá los hallormigos si, creo que sirve bueno, entonces voy a ir con Iris y puedo seguir practicando aquí ya luego al final al final no mostras que ya más ya podés más bueno, ahora vamos con Iris pero si, esa bicicleta que rara ¿por qué? fíjate que allá en la casa intento practicar Joc pero en esta no la llevo mucho ¿qué crees? no sé por qué pero vos tenés más equilibrio creo yo que de esa es diferente a la que anda la Jocelyn creo yo ¿verdad? es que esta es el Corsair ¿ok? ya más Corsair dale pues pero en esta no creo que pueda intentarlo mira que si vas a poder vas a poder pobre zapato le dios para aprender en bicicleta o en moto está rico sí ya le di un poquitito claro si bueno ya más o menos ¿sí? no, es que en la casa sí practico pero no todos los días sí todavía pero si quiero aprender después viene la moto después viene la moto vamos Iris sí se puede sí se puede te vas para un lado no, es que estoy dando la cabeza que dicho no puede sí es que estoy en la cabeza es que estoy en la cabeza es que estoy en la cabeza aquí está más blanco pero aquí es subida cuesta más porque tienes que hacer presión en las piernas pasas de fuerza y fuerza y fuerza vamos fuerza ay no, no puedo subir aquí me cuesta más también en la dios no me cuesta pero tengo que aprender es que subir yo creo que a la mayoría le cuesta sí cuesta por lo mismo que cansa dale mira wey pero no es mejor de ahí arriba pero también tiene que ver el zacate porque el zacate impide un poco que avance vieron que ya puedo sí quiero ver esa y que sentámele no tiene que dar una vuelta que se tiene triángulo y todo le vas a dar vos que le vas a la vuelta no voy a ir a la ahí arriba a la ahí arriba vaya claro sí ahí va la muchachona mira papá yo me lo quería aquí para no molestar pero es imposible no pasa por ahí y este para todas las personas que están viendo este video créanme lo que antes era una felicidad para nosotros para el tiempo de las fiestas patronales porque aquí veníamos a comer papitas aquí veníamos a comer papitas y así entonces veníamos a buscar las espaditas que le ponían ay qué miedo nosotros veníamos a buscar todas las espaditas y las sombras venía a arrepiarte a buscar después ya no servían pero así nos la llevamos porque crees eran para las muñecas las muñecas peleaban porque como las muñecas son chuelitas entonces no queríamos la sombrilla sí yo sé que voy a comprar quiero pulsear la tuya allá la llevo voy a comprar unas docenas de sombrillitas y le ponen a la casa yo pensé que no son las bicicletas oigan, ¿a qué? y ya sabes quién es esta quiero pulsearla, espera quiero pulsearla espera, me la voy a pulsear uy, pero esta es como esta de novena no, hombre, espera es que yo la voy a pulsear me va a levantar sí, por eso bye y es que nadie ha puesto los pies en el pedal en el zacate se siente más bonito se siente más bonito no, ¿sabes qué? en el zacate en el zacate como que te detiene bastante la bicicleta la llanta no se desbalancea tanto sí voy a hacer una calle esa acá, solo para mí pero esa pesa más es la chine pero qué incómodo en esta ay, qué blandita qué blandita yo voy a comprar una bicicleta para mandar la silla ya no, ya tengo para mandar la silla cabal si ya se lo manda ahorita ya va voy a llevar la bicicleta bueno, entonces vamos a cortar este video y pues ahí las chicas se quedan practicando en bici practicando practicando, iba a decir y pues luego, luego, luego sigue la moto creo que Roxana va a ser la primera vamos a ver la caída de ella sí, cae ya no me subo yo bueno, entonces regresamos 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 vamos a ver la caída